¡Arriba! Con una luna de labio Directo a Brasil con una luna de labio Y tu vas a morir con una luna de labio Directo a Brasil con una luna de labio Ahora sí, me voy de shopping Me voy de shopping Me voy de shopping Me voy de encontrar Ahí va Me voy con ella ¡Usted! ¡Es una estrella! Llevo las cartas Cambie las cartas Llevo el norte ¡Ay, qué calor! ¡Qué alta! Soy una luna de labio Directo a Brasil Soy una luna de labio Siempre vamos a ir con una luna de labio Directo a Brasil con una luna de labio Directo a Brasil con una luna de labio ¡Voy por eso! Son pocos días Y es tan intenso ¡Vamos al coro de las chicas! ¡Vamos al recuerdo! ¡No volverías! ¡No volverías! ¡Qué buena suerte! ¡Ay, no volverías! ¡Ay, no volverías! ¡Que se me hizo! ¡Un fuerte pasaje! ¡A donde hay paraíso! ¡Qué, qué, qué! Soy una luna de labio Directo a Brasil con 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 una luna de labio si voy como hijo una rubia en el avión si voy como hijo una rubia en el avión si voy como hijo una rubia en el avión un pata al palma ahí va todo el mundo arriba que no hay nadie va ahí va eh a ver si este final no sale ahí va y a mi me esperan mis compatriotas que no imaginan la cruel derrota ahí van los chicos y al bajar del avión estaba aquí que pa que yo no le pide vencir no pude con ella tuve que morir cuando la tercera tuve que morir con la luna del avión tuve que morir con la luna del avión tuve que morir 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 la luna del avión te parecido una luna del avión mi cuerpo es amor Un aplauso para la luvia Y los papáres Un aprecio 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 Un aprecio